Me llamo Rita Bosao, navego entre los mares, soy de Guinea Ecuatorial porque es la tierra que me vio nacer y soy española porque es la tierra que me vio crecer. Es muy importante el espacio de representación y es importante que la diversidad social y cultural del país esté representada también. Gracias por ver el video.